y hoy cuando está toca llena de ahí van los esos trabajadores no, esos son de los que adegran la carretera anda, anda, anda ¿a poco no subes ahí? es que le van dando confianza que se pase saludos a la pinche cámara hijos ven que verdecito está acá el panorama te voy a a sacar la mano la carretera incluso esta vía esta la carretera se hacer son se 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 Gracias por ver el video.